A este consejero para la realización de la constitución moral se le ha pedido una articulación de ideas, conceptos y valores que ayuden a definir al gobierno entrante. Algo como el abecedario de AMLO. Con envidiable lucidez, este amante de la palabra y sus significados ha aceptado responder. Consultemos. ¿AMLO es acción? Es acción y es pensamiento. ¿AMLO es amor? Es su intento de convertir a México en una república amorosa. ¿AMLO es audacia? Sí, a veces extremos riesgos. ¿AMLO es autócrata? No, propiamente. Es un hombre flexible y afectuoso y generoso. ¿AMLO es burla? Nunca. Es un enormemente respetuoso. Ni siquiera se puede decir que sea irónico o sardónico. ¿AMLO es cambio? Sí. Es un cambio profundo, moderado, lento. Eso es AMLO. ¿AMLO es caos? No, jamás. ¿AMLO es cinismo? Nunca. Jamás lo he visto cínico. ¿AMLO es clasista? De ninguna manera. Él tiene una gran sensibilidad para la división de las clases y de las castas en México. A él le preocupa mucho el problema racial. ¿AMLO es comedia? No. Es drama. Pero ni es comedia ni es tragedia. ¿AMLO es complicidad? No. No. No es cómplice de nadie ni pide a nadie complicidad. ¿AMLO es concurrencia? Concurrencia de factores, sí. Él quiere llegar a un punto de equilibrio donde todos los grupos sociales, las clases sociales puedan obtener beneficios. ¿AMLO es concupiscencia? No. Pocas cosas están tan lejos de AMLO como la concupiscencia. ¿AMLO es la constitución? Es una idea de constitución política nueva. Probablemente, si tiene éxito, impulse un nuevo proyecto de constitución. ¿AMLO es corrupción? De ninguna manera. Es el personaje contrario a la corrupción. ¿AMLO es crisis? La provoca, porque el cambio provoca crisis. ¿AMLO es demagogia? No. Nunca. ¿AMLO es destrucción? Nunca. Jamás. No ha roto un vidrio, no ha herido a nadie. ¿AMLO es desestabilidad? No. La desestabilidad puede venir de los enemigos, de los reaccionarios que no pueden aceptar el cambio. ¿AMLO es devenir? Bueno, sí. Es parte de la historia, como todos los personajes importantes. ¿AMLO es Dios? No. Creen en Dios, pero no es Dios. Creen en el Creador y ha puesto en manos del Creador y de la suerte su propio destino. ¿Dios es AMLO? No, no, no. De ninguna manera. No hay nada diviniforme en la actitud de AMLO. ¿AMLO es Echeverría? No, tampoco. Echeverría era un farsante, básicamente, que nos engañó con la apertura democrática para después montarse él en la estructura del Estado e intentar reelegirse. ¿AMLO es error? Sí, ha cometido errores, pero también ha tenido aciertos colosales. ¿AMLO es el Estado? El Estado es muy complejo. Necesitaríamos ver cómo se desarrolla el gobierno dentro del Estado. ¿AMLO es la ética? Sí, es un hombre profundamente ético. ¿AMLO es extorsión? No, jamás. No he extorsionado a nadie. ¿AMLO es falacia? No, yo nunca lo he oído que mienta voluntariamente en ninguna cosa política. ¿AMLO es fariseo? No, no es fariseo. No tiene nada de hipócrita. ¿AMLO es farsa? No, es un personaje muy serio, aunque tenga detalles humorísticos a veces. ¿AMLO es federalista? Dentro de una visión general de la democracia, yo creo que sí. ¿AMLO es fidelista? No. ¿AMLO es el fin? El fin de una etapa y el principio de otra. ¿AMLO es fraude? Nunca, pero le han hecho fraudes. ¿AMLO es fracaso? Ha fracasado, pero se ha levantado como el Fénix. ¿AMLO es héroe? Podrá llegar a ser. Vamos a ver cómo le va en el gobierno del país. ¿AMLO es hipnosis? Produce a veces una especie de hipnosis en la gente que lo está oyendo, pero no a través de los trucos del orador. Sino decir la verdad en la forma más sencilla posible. ¿AMLO es ignorancia? Nada de ignorancia. El hecho de que no haya ido a Harvard ni a Oxford no lo hace ignorante. Ha escrito 16 libros. Es un hombre profundamente culto, que sabe mucho de las finanzas. ¿AMLO es impostor? No, de ninguna manera es un impostor. Es un hombre muy genuino. ¿AMLO es impunidad? No. Es el único jefe importante de la política en México que ha aplicado las normas para perseguir a los que se han equivocado o que han cometido corruptelas. ¿AMLO es la inmunidad? No, de ninguna manera. No permite que ninguno de sus colaboradores ni de los funcionarios esté en un estado de inmunidad. No. ¿AMLO es improvisación? Básicamente es un hombre que calcula a distancia lo que va a hacer. Es un ajedrecista. ¿AMLO es inmoral? No, es profundamente moral y profundamente ético. ¿AMLO es imperial? No, no. No es el nuevo Tlatoani. No se va a poner un penacho. No, no es el nuevo presidente imperial. ¿AMLO es inseguridad? No, es seguridad. Es firmeza. ¿AMLO es la justicia? Sí. Es un intento de justicia. ¿AMLO es juicioso? Es muy juicioso. Es muy calculador. Es un hombre que va midiendo las jugadas, como en el ajedrez. Es dos o tres jugadas anticipadas. ¿AMLO es Kafka? No, no tiene nada de surrealista. ¿AMLO es ladino? Es astuto, sí. ¿AMLO es lealtad? Sí, lealtad con los suyos y con la causa. ¿AMLO es legalidad? Sí, es respeto juarista por la legalidad. ¿AMLO es libertad? Sí, es un intento de abrir campo al espíritu libre. ¿AMLO es liberal? Sí, profundamente liberal. ¿AMLO es el líder? Es el mejor líder, el mayor líder que hemos tenido en las últimas generaciones. ¿AMLO es locura? La locura es lo que provocan sus adversarios. ¿AMLO es manipulación? No, nunca ha intentado manipular. Está diciendo la verdad y engaña con la verdad. ¿AMLO es marxismo? De ninguna manera. ¿AMLO es macho? Es varonil, pero no es un hombre que vaya con el machismo para todas partes. ¿AMLO es machista? No, es muy respetuoso de la mujer, un poco al estilo antiguo, pues ya es un hombre que tiene 65 años. ¿AMLO es mafia? Mafia no. Bueno, él ha denunciado a los grupos cerrados a los que llama mafia, pero él no pertenece a ninguna. ¿AMLO es México? Sí, México es... Es que es una síntesis de lo mexicano. ¿México es AMLO? Bueno, no tanto. México tiene una enorme pluralidad. ¿AMLO es mentira? Es verdad. ¿AMLO es el Mesías? No, de ninguna manera. Eso se le ocurrió a Krauss crear el Mesías tropical. Pero ¿de dónde? No me explico. ¿AMLO es miedo? Miedo es lo que provoca en las almas pequeñas, en los reaccionarios. ¿AMLO es la moral? Es moral. Él trata de que el pueblo sea feliz. ¿AMLO es muerte? No. ¿AMLO es la vida, la esperanza para México? ¿AMLO es nada? Nada. Le gusta mucho nadar. Nadó en el Usumacinta y por poco se ahoga. ¿AMLO es narco? No. No. No tiene ningún vínculo con el poder delincuente. ¿Es nepotismo? No. Sus pobres hijos han tenido que trabajar como locos y no les va a dar puestos. ¿AMLO es odio? No. Jamás. ¿AMLO es obsesión? Sí. Es la obsesión de construir una democracia nueva y potente en México. ¿AMLO es esta oda? Esta oda es de verso. Bueno, quizás en el futuro haya poetas que elogien la obra de AMLO o que se compadezcan de él si no gana, si tiene un fracaso. ¿AMLO es opacidad? No. Es claridad. ¿AMLO es peña nieto? No. En absoluto. ¿AMLO es poder? Sí. Es poder y capacidad de ejercerlo. ¿AMLO es político? Es un animal político perfecto. Yo creo que todo el tiempo está pensando en la política. ¿AMLO es la política? No se puede identificar con la política, pero casi es su encarnación. ¿AMLO es pluralismo? Sí. Y respeto a la pluralidad. ¿AMLO es el PRI? No. Aunque hay que recordar que estuvo en el PRI. ¿AMLO es polarización? No. La polarización viene de aquellos que no quieren el cambio, que les da miedo cualquier cambio porque viven muy confortablemente. Pero todos los cambios tienen su costo. ¿AMLO es pueblo? Sí. ¿AMLO es la razón? Tiene la razón. ¿AMLO es resentimiento? No, no. Tone una gota de resentimiento en Andrés Manuel. ¿AMLO es rencor? No. No. ¿Rencor a qué? Él ha sufrido muchos embates y golpes injustos, pero ahí está. ¿AMLO es rey? No. No. No es rey ni es emperador. Va a ser un presidente constitucional durante seis años. Seis años. No como los que dicen que sus diez primeros años se van a hacer muy buenos. ¿AMLO es sabio? Sí. Tiene sabiduría que le ha ido aquilatando a través de experiencias positivas y de derrotas. ¿AMLO es salinas? No, en absoluto. ¿AMLO es soberbia? No. Aunque puede equivocarse. Puede equivocarse como usted y como tú o como yo. ¿AMLO es la sumisión? No. Es una rebeldía sincera y genuina y constructiva. ¿AMLO es transformación? Sí. Puede ser una gran transformación. ¿AMLO es tragedia? Podría ser una tragedia si no logramos entre todos ayudarlo a triunfar. ¿AMLO es traición? No. De ninguna especie. ¿AMLO es todo? No. AMLO es un personaje histórico que marcará su tiempo y que se irá a la penumbra como todos los demás. ¿AMLO es usted? No. Yo soy un simpatizante. Soy un agente que ha trabajado con él que me siento muy orgulloso. ¿AMLO es venganza? Nunca. Nunca. Nunca he visto que se intente vengar. Aquí está la prueba, la buena relación que ha tenido con sus adversarios. ¿AMLO es el verbo? No. 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 No nos metamos con la teología. ¿AMLO es la voluntad? Una voluntad firme de vencer y de completar sus sueños en la realidad. Es un hombre muy realista y pragmático. ¿AMLO es Zaratustra? No. No. No es Zaratustra. No es ningún profeta. ¿AMLO seguirá siendo AMLO? Sí. Hasta el fin de sus días ya está muy grande para cambiar. ¿AMLO? ¡Aquí está! Gracias.